bueno aquí jugando a mario en mi consola la nintendo wii aquí está la consola está ahí ahí jugando y ahí está el control vamos a jugar mario miren miren como juego oh miren miss invencible miren vamos mario no meo me mate ah bien ahí lo mate A ver, cuidado por aquí Ahí ya Vamos a sacar un truco Vamos a hacer un truco Que me lo aprendí yo Ahí ¡Ay no! Me falló el truco Lo vamos a hacer una vez más Para que nos sale Por favor, que no tenéis que salir el truco Ahí está Bien Ya, ahí está, perfecto Ahí está Ahí lo hicimos grande Con el champiñón ¡Ah, maldita sea! Ah, miren, aquí monea No, pero por qué me falla el truco Ya, esta es la última que vamos a intentar el truco Ya, ahí sí Vamos No Ahí sí Ahí sí Vamos a intentar una vez más No, putz Qué idiota soy Ya, mejor la pase Ya, listo La paso mejor No, me maté No Me maté Me maté Ahí está el juego, Super Mario Bros Para la Nintendo Wii Sí 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 Sí, porque aquí está la consola Y está prendida Oh Qué recuerdos es este juego Qué recuerdos Ya, bueno Hasta aquí lo dejamos Chao 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 Gracias.